de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ya está con nosotros en el estudio Juan Carlos Caldera, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, de hecho el representante de la Mesa de la Unidad para coordinar todo lo relativo al referendo revocatorio ante el Consejo Nacional Electoral. Señor Caldera, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias a ti, Gabriel, por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Hay varios temas, sobre todo técnicos, sobre los cuales queremos conversar con usted acerca del estatus en el cual está el referéndum revocatorio. Ya ustedes recibieron del Consejo Nacional Electoral la copia o el documento oficial que los avala como organización política para impulsar un referéndum revocatorio. ¿Les firmaron, tienen ya la copia recibida de la solicitud para activar el 20%? Sí, bueno, mira, nosotros estamos apegados a la Constitución y a este reglamento. Este reglamento, que es un reglamento del año 2007, que estamos estrenando por primera vez la Mesa de la Unidad Democrática, es la primera vez en Venezuela que se activa un referéndum bajo esta resolución, ya cumplimos con la etapa del 1%. Y el día martes, a cerca de las 11 de la mañana, nos fue entregado la constancia del cumplimiento de todo este procedimiento, que era de apenas 196 mil firmas, pero que lamentablemente nos los quisieron poner como imposibles, pero una vez más el pueblo demostró que no existe la palabra imposible cuando se trata del cambio y tenemos la certificación de haber cumplido con esa etapa. Y eso nos acredita a la Mesa de la Unidad como organización promovente con reconocimiento de parte del CNE para ser promotor del referéndum revocatorio. Inmediatamente, el mismo día, porque nosotros sí estamos entendiendo y acompañando los tiempos del pueblo, los tiempos de la crisis, los tiempos del hambre, los tiempos de la necesidad de las medicinas, inmediatamente, a las 11 de la mañana nos entregaron la certificación, a las 3 de la tarde estaba la Mesa de la Unidad de nuevo en el Consejo Nacional Electoral haciendo la solicitud formal de la participación del 20%, que es el último paso que nos queda para que quede formalmente convocado el referéndum revocatorio. ¿Y ese documento, señora Caldera, ya fue recibido oficialmente por Secretaría? ¿Podemos mostrar copia? ¿Tiene alguna copia de esa recepción oficial? Tengo la copia acá, pero nuestro alcalde, Carlos Oscarí, la presentó al país, en compañía, y está publicando en nuestras redes sociales. Ahora, luego de esto, ¿qué corresponde? Porque decía el cronograma, lo que estableció el Consejo Nacional Electoral, que se tenían 48 horas para que la Mesa de la Unidad Democrática hiciera la solicitud. Lo hizo el mismo día. Ahora, ¿qué corresponde y cuáles son los lapsos para que se pueda convocar a este 20%? Mira, muy importante tu pregunta. El reglamento establece que el CNE tiene 15 días para revisar una carta de tres páginas. Eso no tiene ningún sentido. Una carta de tres páginas, de la formalidad que tiene esa, que no es otra cosa que decir, aquí está la constancia del cumplimiento del 1%, somos la Mesa de la Unidad. Que emitió el mismo Consejo Nacional Electoral. Que emitió el mismo Unidad. Vamos, entonces, a fijar la fecha. Y 15 días hábiles para preparar todo lo que es la parte técnica del despliegue de las máquinas, la programación de las máquinas, la distribución, el tema de los testigos. Es decir, tienen 15 para revisar la carta, que te repito, no tiene ninguna justificación, porque es una carta de tres páginas que se lee en dos horas, y 15 días hábiles para todo lo que es la auditoría, el software y la preparación. Nosotros en la comunicación le estamos planteando al CNE que estamos pidiendo que la recolección del 20% se haga el miércoles 24 de agosto, jueves 25 y viernes 26. Es decir, que desde el día martes que consignamos hasta el 24, estamos dando un lapso de 24 días. Más que suficiente para hacer todas las tareas. ¿Por qué escogieron esas fechas precisamente? Bueno, precisamente para dar un margen para la preparación del despliegue de las máquinas, los centros electorales, y eso es suficientemente el tiempo. Yo quiero recordar... Una precisión, perdón, señor Caldera, porque ha sugerido recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, que a él lo eligieron un solo día, que establece la normativa que data del año 2007 respecto del lapso para esa recolección de firmas, porque algunos voceros del partido de gobierno aseguran que si al presidente se le eligió en un solo día, ¿por qué habrían entonces tres días como lapso para la recolección de firmas que convocaría un referéndum revocatorio? Mira, este es un reglamento que regula los procesos revocatorios, la solicitud de referéndum revocatorio de mandatos de cargos de elección popular, es decir, regula el revocatorio del presidente de la República, también el revocatorio de un concejal, de un gobernador, de un diputado. Entonces, el artículo 26, esto no lo dice Juan Carlos Caldera, esto lo dice el reglamento, dice, la recepción de manifestaciones de voluntad se realizará por un máximo de tres días y se regirá por lo siguiente. Aquí explica todo, aquí está, tres días. ¿Cuándo son tres días? Cuando vas a revocar el cargo más grande del país. ¿Cuál es el cargo más grande del país? El presidente de la República. No es lo mismo revocar un concejal de Sucre, de Petare, que el circuito es más pequeño, de Leóncio Martínez, por ejemplo, a revocar al presidente de la República, cuyo 20% son 4, al menos 4 millones de venezolanos. La norma es profundamente clara y, además, el antecedente que tenemos del revocatorio presidencial del 2004, y esto hay que reconocerlo, Chávez sí se sometió al revocatorio, no se escondió por las esquinas, ni se escondió... Yo recuerdo cuando Chávez salió en Flusado y dijo, ustedes cumplieron la misma noche del 5 de junio del 2004, el CN dio la rueda de prensa, dijo, cumplieron con el 20%, la misma noche salió Chávez en Flusado, tenía ya su estrategia como le corresponde, pues tenía el derecho de venderse, perdón, y dijo, ustedes cumplieron, nos vemos en Santa Inés, ¿te acuerdas? La batalla de Santa Inés. 5 de junio del 2004 fue ese anuncio, el 15 de agosto del 2004, estamos hablando menos de dos meses, se celebró el referéndum educatorio. Pero fíjese, señor Caldera, que sobre ese mismo episodio, el actualmente diputado al Parlamento Nacional por el Gran Polo Patriótico y vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, saca una cuenta, y él recuerda que para esa época se empezaron a recoger firmas en octubre del año anterior, y el referéndum se realizó en agosto del año siguiente. Nueve meses, esa es la cuenta que él saca. Primero no existía este reglamento, y segundo, toda esa fase previa fue la fase en donde el CNE dijo que no podíamos recoger las planillas con nuestro mismo formato, que no podíamos hacer nosotros solos, que tenía que ser acompañado el CNE. Ahora, ya esa etapa pasó. Desde el momento en que se recogió el 20%, que fueron tres días, el 5 de junio del 2004, en aquella oportunidad, se dijo, cumplieron con el 20%, el 15 de agosto hicimos la elección reabocatoria. Entonces, no hay justificación ni reglamentaria, ni constitucional, ni mucho menos justificación moral, ni que corresponde a la realidad del país para decir que el referéndum reabocatorio no se puede hacer este año. ¿Por qué razón desde sectores oficiales alegan que ustedes están haciendo tarde esta solicitud? Decían o dicen voceros del gobierno, incluyendo el propio presidente Nicolás Maduro, que la solicitud debió hacerse en tal caso a partir del 10 de enero. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos un reglamento que nos permite los tiempos para que el reabocatorio se haga acá. Esos tiempos han venido siendo violentados, alargados, estirados como una plastilina por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, Gabriel, hizo elecciones en 34 días de elección presidencial. El presidente Chávez falleció el 5 de marzo y el 14 de abril nos estábamos contando los venezolanos. Te puse el ejemplo del revocatorio. El ejemplo de la enmienda en el 2009. Chávez planteó la enmienda en enero y en febrero nos estábamos contando. Es decir, hay suficiente capacidad técnica para realizar un proceso electoral. Pero lo que le pregunto precisamente es, ¿por qué no lo activaron en enero? El 9 de marzo presentamos la primera solicitud. Recuerda que en el caso de este periodo constitucional siempre existió el debate de cuándo se cumplía la mitad del periodo. Porque el periodo presidencial comenzaba el 10 de enero. El presidente Chávez no pudo tomar posesión. Y el presidente Maduro, la elección fue el 14 de abril. Entonces nosotros fuimos el 9 de marzo a solicitar y tardaron dos meses. Una cosa que debería estar colgado en la página web del CNE, que es un formato sencillo para facilitar el ejercicio de los derechos, dos meses en entregarlo. Tardamos dos días en la recolección de firma. El lunes siguiente consignamos la planilla. Es decir, no ha sido por nosotros. Cada proceso que ha dependido de nosotros lo hemos cumplido en tiempo récord, que demuestra el compromiso inequívoco de nuestro pueblo en el camino al revocatorio. Nosotros tenemos que hacer rápidamente una pausa. Pero al regreso me gustaría, por favor, que usted dé respuesta a esto que titula hoy el diario El Impulso de Barquisimeto, que ya lo vamos a tener en pantalla. Es una cita del gobernador del estado Miranda, que la encontramos más abajo, el gobernador Enrique Capriles Radonsky. Él dijo, tenemos que hacer una presión constante en la calle para activar el referéndum revocatorio. A esto han respondido voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que aseguran que este año, 2016 e incluso en el 2017, no habrá referéndum revocatorio. Al regreso, por favor, sus consideraciones. Juan Carlos Caldera y representante de la mesa de la Unidad Democrática. Juan Carlos Caldera y representante de la mesa 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 de la mesa.